Bien amigos, ya estamos de regreso nuevamente con ustedes y van a sostener un conversatorio sumamente interesante con un prestigioso profesional de esta ciudad, el licenciado Luciano Homero Vázquez Rivero, presidente de la organización Formación Ciudadana. Gracias a usted, bienvenido a nuestro espacio de la entrevista. Un placer contar con su presencia. Muchas gracias, don Luis Ayer, por permitirme nuevamente llevar estas palabras morales y éticas a nuestro pueblo de Barahona, por este programa tan visto, en el cual hemos tenido reiteradas opiniones en Barahona y a nivel nacional de amigos sobre el trabajo que hemos ido realizando a través de estos proyectos morales que venimos aportando a la sociedad. Bien, tenemos entendido que usted recientemente estuvo en Santiago dando a conocer su proyecto de la organización Formación Ciudadana y que allí fue recibido por periodistas de un alto renombre quienes lo entrevistaron. ¿Cómo fue esa entrevista? Sí, tuve el placer de ser invitado a través de la Procuraduría a dar una charla moral a los penitenciarios, de jóvenes y adolescentes en conflicto. ¿Los penitenciarios? Sí, de jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley. Ahí tuve la invitación, en la cual participé y dimos una buena exposición a esos jóvenes que tanto la necesitaban y pude ver el cambio y la ansiedad de una orientación moral y ética que ellos estaban faltas de eso. Por eso este trabajo tan importante. Producto de esa charla tuve una cuanta intervención con unos profesores, orientadores allá donde decidieron ser parte de esta fundación siendo formando un equipo y a través de yo mismo fui invitado al programa de Marianela Contigo en la televisión. Fui a la radio con José Gutiérrez. Estuve también con un periodista en un programa especial de la mañana que se llama Ortiz. Me entrevistó a las seis de la mañana. Estuvimos también con el gran director del periódico de información, Manuel Castillo, el cual nos publicó ese trabajo y ese rescate que venimos haciendo de los valores morales y el libro en su periódico. Tuvimos buena aceptación. El pueblo de Santiago demostró que es un pueblo solidario con todo tipo de proyectos. Me sentí acogido y aprovecho su programa para darle las gracias porque sé que lo van a ver allá. Por ese recibimiento que tuvimos y ese equipo que tenemos formado allá con la licenciada José Luis Castillo que está representando la fundación en Santiago. O sea, te quedó un equipo ya en Santiago formado. El equipo de Santiago es un equipo formado y en espera de que yo vuelva para hacer los trabajos en los colegios y en la secuela y en los liceos de Santiago de las charlas morales que estamos realizando en todo el país. ¿Dónde más usted ha dictado ya? Hemos dictado en Santo Domingo. Estuvimos también aquí en Marahona. ¿Por aquí en Marahona dónde? Estuvimos en los liceos. Ajá. Estuvimos en el Robert, en el honorador de los Atey. Estuvimos en el liceo de... No me llamamos a los cero liceos. Estuvimos en el liceo de la bomba Isla. Sí. Ahí. Estuvimos también en Cabral. Estuvimos en Cachón. Ya hemos dado, estuvimos en el colegio Nuevo Atey, en el colegio Nuevo Atey, dando charlas. Hemos hecho una serie de trabajos fuertes que vamos a fortalecer al liceo de la semana que viene. ¿Qué se logra esta charla? El objetivo de esta charla es llevar a concientizar al estudiante y al profesor de esa materia que tuvimos hace 40 años, que era la moral y cívica, de volverla a rescatarla en otras escuelas y a través de la charla, de decirle a la gente qué significan los valores morales en el ciudadano y qué significan los principios éticos. Ellos están carentes de estas normas. Estas normas nada más se están educando en los colegios de alta jerarquía, de la clase muy alta, es que se están dando esta moral y cívica de una manera correcta. Pero después de los demás centros de estudio, se están dando de una manera ineficiente, porque ni siquiera hay que pasarla. No hay una nota obligatoria que lo haga ellos asumir esa materia moral y cívica para poderla pasar. No, es una práctica. Hacieron una práctica, la pasaron y ya. Es una materia más o menos como de tener un requisito. Y este pueblo y la clase estudiantil, la clase profesional y el Ministerio de Educación deben reflexionar y asumir que para contrarrestar toda esta violencia, toda esta criminalidad, toda esta falta de respeto, todos los males sociales que nos están llevando a una sociedad y profesionada, es educando nuevamente con la moral y cívica en las escuelas. Porque inmediatamente nosotros tenemos la moral y cívica impartiéndola en cada centro estudiantil. Vamos a llevar a las familias, a las familias de cada uno de sus estudiantes, a que tengan que educar a sus hijos menores y a los tanques, los valores morales, los principios éticos y los valores patrios nacionalistas. Porque cuando comiencen a darles prácticas y enseñarles a sus hijos que tienen que traer las notas, las clases hechas, las familias van a estar involucradas con la moral y ética. Y cívica. Por eso es tan importante esta materia para la sociedad. Todas las sociedades que han alcanzado desarrollo y progreso, han sido porque los ciudadanos han tenido cualidades intelectuales, morales y éticas y científicas, que es lo que estamos calentando en la República Dominicana. Paso menos, ¿usted es peruano? No, ¿qué? ¿Usted? Jamás en la vida. Yo soy un baradonero, orgullosamente baradonero de pura cepa. Yo nací en Chile. ¿En Chile? Yo nací producto del golpe, como ya lo hemos dicho en otro programa, acá, del exilio de mi papá. Nací en Chile porque él fue exiliado en la Revolución en el 65 cuando él era un luchador constitucionalista, cuando el golpe a nuestro querido y ex presidente que fue al descanso, Juan Bosco. ¿Por qué? Pero yo soy de acá. Esa pregunta, vamos a ver. Para donde no, para ella, para preguntarle al respecto, ¿dónde usted se educó? En el República de Marahona. ¿A qué Marahona? Yo terminé mi primaria, secundaria, y comencé los estudios universitarios en Marahona. Después de placer a Chile con 19 años, y allá terminé la ciencia política. ¿Ciencia política? Sí. ¿Ciencia política? ¿Cuál es la diferencia dentro del estudio de Chile y de la República Dominicana? No, pero si no, eso es algo como decir, un vaso de agua, un vaso seco, pero no hay agua. Es una diferencia de la tierra. Chile es uno de los países que tiene uno de los índices más grandes en Latinoamérica de la educación. El pueblo dominicano es uno que tiene los índices más bajos de la educación. La comparación de un estudiante, un profesional chileno a un dominicano es del cielo de la tierra, y disculpando, porque aquí somos hombres honestos. El problema no está en la capacidad de nosotros como seres humanos, la cual está en las enseñanzas que nos están dando los centros de estudio y la sociedad, que nos están limitando a ser esos profesionales con una alta calidad de ética, porque aquí hace parte una ética profesional en todas las áreas, en todas las áreas profesionales de la República Dominicana. Aquí hay que evaluar lo que es la profesionalidad ética, la profesionalidad moral, el respeto a la humildad, la sencillez, la dignidad, la honestidad, porque hoy en día hablamos mentiras de una manera natural, y hablar una mentira como profesional es una falta de honestidad, la falta de ética. Entonces, hay muchas cosas que la República Dominicana tiene que asumir, por esos jóvenes que hoy en día estamos formando. La sociedad hoy en día no está formando. Jóvenes, los errores, la realidad. No está formando, entonces tenemos que comenzar a formar. Y yo tengo esta lucha ya de hace cinco años, y no descansaré, para que entendamos que la sociedad depende de la educación que nosotros le damos a esos jóvenes que están hoy creciendo, que mañana van a ocupar nuestros lugares, que mañana van a ser el periodista, como yo lo veo, mañana van a ser el orientador moral, como yo lo soy, mañana van a ser como el camarógrafo que está al frente de nosotros. Esos jóvenes que mañana van a ocupar nuestros lugares, que tenemos que educar correctamente, formarlos. Y las escuelas, las escuelas, los colegios, los centros de estudio, el Ministerio de Educación, debe de asumir nuevamente la moral y cívica. Eso es vital para la sociedad. Para que nosotros desarrollemos, para que nosotros crezcamos, ya no es cuestión de que vamos a resolver los problemas, no, es una cuestión de generación, que lo vamos a cambiar en diez años máximo. Para cambiar estos programas de sociedad son diez años, pero hay que trabajar desde ya. Por eso, desde el año que viene, yo estoy por pedir mi subsidio y pedir mi presupuesto que le toca a mi fundación. Y ese dinero lo vamos a tomar para poner una oficina o dos oficinas, o tres oficinas, o cuatro oficinas, para poder trabajar con todos los buenos dominicanos, hombres y mujeres, que quieran aportar a la patria estos valores morales desde esa oficina que va a ser de ellos. Y lo vamos a educar, lo vamos a echar cada dos horas. Por esa misma razón, porque queremos transformar, queremos transformar las ciudades, solamente transformamos con una generación, con la generación que nos va a sustituir. Esa es la generación que va a salvar las ciudades mexicanas. Y esta es la cuestión de que viene un ideal, una persona con ideales, no. Aquí hay que trabajar con la educación. La base prioritaria para que estemos para adelante la educación, segundo la medicina, la salud, el empleo, la vivienda. Esas son las cualidades que necesitamos. Con la nuencia suya y nuestros amigos televidentes, vamos a una breve pausa de estar hablando con un prestigioso y distinguido profesional de esta ciudad, el licenciado Luciano Homero Másquez Riverón, presidente de la Organización Formación Ciudadana. Volvemos en breve.